Y nos vamos para el rancho Hay mil historias que contar, pero hoy les vengo a relatar Algunas cosas que me han marcado la vida A mis 14 años de edad, abandoné yo mi lugar Para poder darle sustento a mi familia Desde Chamaco me aferré y como muchos no estudié Tuve que cruzar la línea Soy mexicano, sí señor, muchos recuerdos tengo yo Juntando botes por las calles de mi pueblo Ahora decido con mi apa, el viejo me enseñó lealtad Mi madre cada que salía me daba un beso Siempre me quise superar y como supo iba a triunfar A Dios gracias hoy por eso Mucho agradezco los consejos que me dieron Traigo esquila de mis viejos, para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones Mi padre dona canciones porque el viejo es reservado Aunque es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada Mi joya, vente pa'l rancho Y este corrido es la bonitita verdad viejo Y así suena Arcángel musical valientito ¿Es quien más? Pune la gracia Si ya algún día regresaré Al pueblo que me vio nacer Aunque es bonito estar en Estados Unidos Disfrutas mucho del placer No le batallas pa' comer El que trabaja lo tiene bien merecido Pero extraño mucho también Esas caguamas que tomé Allá en el rancho, rodeado de mis amigos Mucho agradezco los consejos que me dieron Traigo esquila de mis viejos, para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones Mi padre dona canciones porque el viejo es reservado Aunque es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada Mi joya, vente pa'l rancho Solo, coño, 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 coño Oficienio, coño, 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 coño KC Policy,plate,plate, ers. Oаниз mitigation, coño, 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 coñoz mpo Y así su booksicheno, coño, 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 coño Y así su mente, vine Oye, en surollado